Sentadito en la esquina Solo fumando un cigarro El humito que me llega Me tiene bien relajado El estrés se me ha curado Con esta cosita verde De tanto que le he fumado No cualquiera ya me prende Y es que siempre me ha gustado De la high school había empezado Pues me gusta Si rolamos Pa' ponernos marihuanos Vive todo el día flotando Es mi vida Disfrutando Y somos los peligrosos Pa' que sepa no más Este compás y la tiza Como siempre yo sin gesto El que quiera que me diga Ahorita todos podemos Soy sencillo para ustedes Enemigos yo no tengo Para que cruzar paredes Si no caro no me hicieron Y es que siempre me ha gustado De la high school había empezado Pues me gusta Pues me gusta Si rolamos Pa' ponernos marihuanos Vivir todo el día flotando Es mi vida Disfrutando 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 Gracias.